Hola, soy Violeta, tengo 26 años y estoy en primer bachillerato. OAT significa para mí un cambio en mi vida, de que puedo llegar a ser mejor persona y cambiar muchos aspectos de mi vida, como tomar decisiones, ser líder y conocerme más a mí misma. Es una forma de enriquecimiento personal, en el que me ha hecho avanzar en un montón de competencias, ha hecho que mejore mi nivel de inglés, en el que me encuentre de cierta manera a mí misma, de lo que quiero hacer, en el que siempre hacemos actividades para nosotros y para nuestra comunidad para conocer lo que hay en nuestro alrededor, cómo cambiarlo. Gracias a Oportunidad al Talento, nosotros encontramos lo que es nuestra vocación, ya que nos ayuda en los últimos 3 años antes de la educación superior, lo que es la universidad. Me gustaría hacer el voluntariado en Marruecos, porque sería una gran oportunidad para mí y para mis compañeros de crecimiento personal, para poder ayudar a esta comunidad de niños. Donde estaríamos ayudando a una comunidad de niños con la escuela, construiríamos un muro de fortaleza y hacer varias actividades agrícolas, todo para ayudar a la comunidad. Estamos súper ilusionados, porque vamos a ayudar a muchas personas y hacer un voluntariado, que va a ser una experiencia única para nosotros. Con vuestra ayuda podemos conseguirlo. Ayúdanos a conseguirlo. Ayúdanos a conseguirlo. Con tu ayuda podemos conseguirlo. ¡Gracias para más abajo! Agree Au CC por Antarctica Films Argentina